Huracán y Claro Huracán y Claro te invitan a celebrar el vigésimo primer aniversario de fundación de tu universidad comunitaria intercultural Este 29 y 30 de octubre Son más de dos décadas formando profesionales comprometida con la realidad de nuestra costa caribe nicaragüense Ven y celebra con nosotros como nunca antes las actividades recreativas y conmemorativas Un aniversario más de nuestra universidad Huracán Las Minas Arrancamos este 29 de octubre con la presentación fantástica de los chicos y chicas aspirantes a la anhelada corona a Missy Mister Huracán 2015 Y por primera vez en nuestras instalaciones tendremos el divertido toro mecánico para el deleite de toda la familia y el brinca brinca para el entretenimiento de la niñez Música viva con el grupo musical Banda Sol Banda Sol Desde San Pedro de Lóvago Chontales Con el repertorio más bailado y variado que te puedas imaginar La mejor animación de los DJs invitados Mezclas y explosión musical toda la noche Y cerramos con broche de oro con la elección y coronación de nuestra nueva Missy Mister Huracán 2015 El 30 de octubre Dos noches completas con muchos souvenirs Camisetas, gorras y recargas electrónicas Con las megas promociones de nuestra marca líder en comunicaciones Claro, claro que sí Entras al recargar 30 Córdobas en tu móvil claro Claro, claro que sí Vamos a celebrar los 21 años de educación superior con calidad y pertinencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!